Hoy en Periodista Digital nos acercaremos a la extraordinaria historia de uno de los escritores contemporáneos latinoamericanos más importantes, de la mano de Fernando Moraes. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias. Es un alquimista Paulo Coelho, ¿por qué ha hecho oro de sus palabras? Mira, esta historia empezó hace cuatro años. Yo siempre tuve una curiosidad muy grande sobre la persona de Paulo. Ya sabía un poco de la historia del popstar, del fenómeno mundial, del Mick Jagger, de los libros. Pero tenía una curiosidad muy grande sobre el ser humano, el tipo, quién es el tipo que vive bajo la piel de este fenómeno planetario. Y de verdad que para mí fue una sorpresa porque yo no conocía a Paulo, nosotros no nos conocíamos uno al otro. Paulo es de Rio de Janeiro, yo soy de San Pablo. Y aunque tengamos casi la misma edad, esto en Brasil son casi dos culturas distintas. Y tenía un poco de temor, de miedo de que pudiera... Porque Paulo transmite una sensación de mucha serenidad, de mucha paz, de mucho... No solamente él, en las entrevistas que yo veía, sino su obra. Es una obra que transmite muchos sentimientos de paz, de serenidad. Y yo pensaba que si me sale una historia muy linear, muy comienzo, medio y fin, se acabó. Pero fue al revés. Hasta que él se convierte en una estrella mundial, es una vida de sacrificios, de sufrimiento, de una sucesión de tragedias personales. Y esto al final terminó por darle al libro una pimienta que yo no esperaba. Sí. Paulo Coló también tiene detractores que hablan despectivamente de sus libros. ¿Sabe usted algo acerca de la polémica entre Paulo Coelho y Fernando Sánchez-Dragó? No. De esta polémica no, no sé. Porque aquí en España, Fernando Sánchez-Dragó es un presentador de televisión, bueno, que ha tildado los libros de Paulo Coelho de libros de autoayuda. Sí. ¿Usted qué le diría? Mira, no, no, no estoy de acuerdo. Yo creo que Paulo hace literatura, buena literatura. Si no fuera bueno, no tenía vendido 100 millones de ejemplares. Uno puede engañar al lector con un libro, con dos, pero no con 100 millones de libros. Entonces, yo creo que hay, no se puede generalizar, claro, pero en estos casos más, de gente que lo persigue, que lo transforma en blanco, privilegiado de sus ataques, yo veo, en primer lugar, un sentimiento muy feo, que es la envidia. Sí, porque mira, yo confieso de público que tengo envidia de un hombre que vendió 100 millones de libros. A mí me gustaría ser, como Paulo, el único autor vivo más traducido que Shakespeare. Pero lo que pasa es que en algunas personas esto se convierte en un sentimiento muy malo, muy bajo. Y una cosa curiosa, que Paulo, en el comienzo de su carrera, cuando empezó a se convertir en un personaje internacional, a él le dolían mucho las críticas, mucho, mucho, mucho. Yo veía sus diarios cada vez que salía una crítica en Brasil y después en el mundo. Sí, porque en un principio la crítica no aceptó sus libros. Sí, no. Se le echaron un poco encima. Es necesario decir, ¿qué crítica? Porque ayer yo participaba de un debate aquí en Madrid sobre esto, y alguien dijo, no, los críticos serios. A los críticos serios no les gusta la obra de Paulo Coelho. Y yo le pregunté al señor, mira, Humberto Eco, ¿se puede decir que es un crítico serio? Sí, cómo no, por supuesto, bueno, a Humberto Eco le gustan mucho algunos libros de Paulo. Entonces tú puedes ver que en general lo que la crítica se distribuye, le gusta un libro, no le gusta otro. Pero hay críticos que hacen casi una persecución, casi una descuartización de Paulo. Yo le pregunté a Paulo ahora, hace poco tiempo, cuando estaba para terminar, para lanzar su libro más reciente, El vencedor está solo. Yo le pregunté, ¿qué usted imagina que la crítica, cómo la crítica va a reaccionar en Brasil? Le preguntaba sobre Brasil, sobre este libro. Él dice, mira, chicos, hablaron muy mal de los 11 libros, ¿por qué van a hablar bien del décimo segundo? Y así es, pero creo que hay, bajo esta crítica, entre comillas, hay un sentimiento muy feo que es de la envidia. Los padres de Paulo lo internaron en un manicomio. ¿Cómo fue su experiencia para Paulo? ¿Se siente abandonado? Sí, sí, era muy joven, era muy rebelde, muy radical. Paulo siempre fue una persona muy radical con todo. Todas sus experiencias van hasta el final. Él no hace cosas por medio término. Con droga, con sus experiencias espirituales, todo, todo, todo. Él llegó hasta el fondo, hasta el límite, yo diría. Yo incluso me acostumbré a decir que la gran sorpresa de la historia de Paulo es que él esté vivo. Porque el normal sería que estuviera quedado por el camino. Sí, porque incluso su radicalismo lo llevó a la cárcel, incluso. Sí, tres veces a la cárcel, dos veces por prisión, una vez por secuestro por la dictadura militar. La manera como era rebelde en casa, en el hogar, llevó a los padres muy conservadores, padres muy rígidos. Primero lo metieron en una escuela jesuítica que le ponía el cristianismo a palos. Esto lo lleva a un otro radicalismo que es dejar el cristianismo y meterse con satanismo, con brujería, con todo esto. Sí, con magia negra. Sí, con magia negra. Y después, después de mergullar hasta el fondo de estas experiencias, él vuelve de nuevo al cristianismo. En el medio de esto hay la rebeldía doméstica que lleva a los padres a lo ingresar tres veces en un manicomio y con tratamientos medievales, tratamientos brutales de el electrochoc. Sí, porque el electrochoc de un manicomio no es distinto del electrochoc de una dictadura. Se lo ponen en la cama. La diferencia es que está en una cama y hay un médico ahí para que no te mueras y te protege con una esponja en la boca. Pero es la misma cosa, son electrochocs. Y él huyó las tres veces del manicomio. Pero una cosa curiosa de Paulo es que no guarda rencores ni de los padres. Él habla con el papá una vez, dos veces por semana por teléfono. El papá hoy es un anciano, un señor de más de 90 años. Paulo habla con él dos, tres veces por semana por teléfono. Y no solamente con los padres. Yo descubrí, con una investigación que he hecho en Brasil, yo descubrí el tipo, el militar que lo torturó en una de las tres prisiones. Y Paulo nada más que quería saber quién era, pero no le guarda rencor. Ni lo denunció. Ni denunció el torturador este. Hay un libro publicado por la arquidiocesis de Brasil llamado Tortura Nunca Más. Y que ahí están todos los torturadores de la dictadura militar. Y está el tipo este que yo descubrí. Pero las cuatro denuncias que él tiene como torturador, entre las cuatro no está de Paulo. O sea, a pesar del sufrimiento, a pesar de tener una cosa muy dura, no solamente el manicomio, la cosa de la tortura, no le guardó rencor. Pero hoy no es un tipo remordido. No es un tipo que se queda, no, tengo que hacer una venganza contra el tipo este, no. Yo odio a mi papá que me ingresó tres veces. No, 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 no. Esto, por suerte, claro, por suerte de Paulo sobre todo. Porque sería un tipo de tío, sí, claro. Y no, 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 no. Al papá le duele mucho. Para mí fue una de las entrevistas de las casi, más de cien entrevistas que yo he hecho para el libro. Fue con su papá porque dos minutos después de encender la grabadora, cuando empezaba a hablar de las cosas, por ejemplo, de los ingresos del manicomio, él se ponía a llorar y no conseguía hablar. Y yo, incluso, tenía mucho miedo de provocar algo, un infarto, algo. Porque es un hombre de más de 90 años y sería, no, 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 no me arrepiento mucho de haber hecho, porque no fue de mala fe, yo le quería muy bien. Y yo tenía que cambiar de asunto para refrescar un poco la entrevista. Pero si el padre sufre con esas lembranzas, Paulo, seguro puedo afirmar con seguridad, uno no pasa tres, cuatro años junto al otro sin observarlo bien, no quedó... Ha perdonado, sí. Ha perdonado, ha perdonado. No solamente a los padres, la mamá ya falleció, sino a la gente que le ha hecho muy mal, como la gente de la tortura, de la dictadura militar. Ni a los médicos que lo metieron en eletrochocs, nada, nada. Que es una virtud, yo no sé si yo sería así. Probablemente yo quería, no, quiero dar un tiro en ese tipo, quiero, no sé. Pero él no, 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 no es una cosa casi zen, zen. Entonces, después de toda su trayectoria, usted diría que la vida de Paulo ha sido milagrosa. Es un milagro que esté vivo. Es un milagro que esté vivo. Pero es también, no solamente un milagro, pero también es producto, es resultado de una obstinación que él, que se puede identificar en sus diarios, que va de los diez años hasta los cuarenta, que él quería una única cosa en esta vida, ser lo que es hoy. Él fue un compositor de rock de mucho, muchísimo suceso en Brasil. Yo sé de memoria unas cuarenta músicas hechas por él junto con Raúl Seixas, que era su compañero de banda de rock, de dupla, de parcería. No quiso, ganó mucha plata, se convirtió en un millonario muy joven, con ventas de discos. No quiso. Fue periodista como nosotros. Trabajó en los dos diarios más importantes de Rio de Janeiro. No quiso. Fue dramaturgo muy precoz. Ha encenado peces de Jorge Amado, ha traducido peces extranjeras. Ha hecho montajes teatrales. Actuó como actor, incluso en algunas de esas peces. No quiso. Fue ejecutivo de transnacionales fonográficas, de la antiga fonograma, hoy es la Sony Entertainment. No quiso. Tenía una vida, salarios, sueldos muy altos. No sé cuántas secretarias, un despacho enorme de galero, chofer, coche con chofer, no sé qué. No quiso. ¿Por qué? Porque quería una única cosa. No era ser un escritor, apenas. Quería ser un escritor, y usted está escrito una, dos, tres, diez, cien veces en sus diarios. Quiero ser un escritor leído y respetado en todo el mundo. Y lo ha conseguido. Y ya lo ha conseguido. Cuando Pablo habla de realizar sus sueños, de buscar sus sueños y realizar sus sueños, cuando él utiliza esa expresión en su obra, yo pensaba que era un juego de palabras para seducir al lector. No, es su historia. Él buscó su sueño, él determinó, él ha hecho una concentración de energía material y energía espiritual tan grande y tan permanente que llegó a donde quería. Y es una lesión, porque en el fondo, ¿qué quieren decir? ¿Qué quieren decir sus libros? Si tú quieres, tú puedes, yo soy el ejemplo. ¿Cree por lo cual es la bondad de la gente? ¿O es escéptico como el extranjero? No, cree, cree. Imagínate, un tipo que pasó por todo esto y que no tiene enemigos. Los enemigos de él son los críticos, no es el torturador, no es el papá que lo metió en un manicomio, no es el médico que le dio electrochocs, no es el milico que amenazaba a arrancar su ojo y comer en un cuartel de Brasil. No, solo críticos. Entonces, la serenidad que Pablo tiene a los 60 años es fruto de un proceso espiritual interior y mira que él está hablando esto aquí, es alguien que no tiene fe, no tiene religión, yo no soy ateo, no creo en nada, Pero esto es tan visible en la historia de Pablo que él es fruto de esto, de una trajetoria espiritual que sale del cristianismo, va al satanismo, vuelve al cristianismo después y es a través de la vuelta al cristianismo que él da los primeros pasos para realizar el sueño, que es hacer la peregrinación en Santiago de Compostela, ¿de dónde nace qué? Su primer libro de suceso mundial que es El Pelegrín de Compostela. Entonces, más que un mago es un perseverante. Es un perseverante, es un perseverante, es un hombre que invirtió sus energías en un sueño y no es un sueño cualquiera. Él quería ser un autor leído y respetado en todo el mundo y ahí está, en 60 y no sé cuántos idiomas, en 170. Yo creo que debe haber más países que publicaron Pablo do que países con asiento en la ONU. Sí, de verdad, voy a hacer esta cuenta, la debería haber hecho para el libro y después me pasó por la cabeza. Es probable que Pablo esté publicado en más países de los que están en la ONU.